¡Suscríbete al canal! Son unas quintillizas y por eso es que vienen los números del 1 al 5 aquí Y se supone que esta es su bañera y está súper padre No puedo creer que haya encontrado esta pieza, esta pieza es súper difícil de encontrar Y bueno pues una señora la tenía ahí y me la di en un dólar así que bueno pues agarré esta Y es una bañerita para ellas, aunque pues podría servir también para una Cheos y para una Chelli Y estas piezas que les voy a mostrar es bien chistoso porque hace unos días abrí una bolsita Y bueno no sé cuándo están viendo esto pero hace algunos días para mí Abrí una bolsita y me salieron las mismas piezas, estoy casi segura Y pues me acaban de, las acabo de encontrar otras piezas exactamente iguales Pero en el Tiaguis y me las dieron en 50 centavos este por... Pago 3 por 1 dólar, ya me acordé 3 por 1 dólar, entonces pagué 2 dólares por esto Y bueno la primera pieza es esta, es de Sauvignon Family y bueno viene haciendo lo que es este... Como la cocinita Y luego viene el... la mesita Y viene una sillita Y viene la otra sillita Y viene la mesita grande Lo cual lo pareció padre Porque pues vienen las dos Y viene esta como para la sala o la cocina Y viene la camita Nada más que en la bolsita, en la bolsita que abrí venía la... venía con la... como con la cobijita Si recordarán esa Y pues esta no viene con la cobijita, viene así sola Pero pues que padre que me haya salido eso O que... no que me haya salido, que lo haya encontrado Igual las volví a comprar porque pues no están de más estas cositas Me encantan para mi Sauvignon Y bueno pues lo siguiente que encontré fue en ese mismo puesto Y encontré esta vaquita y es una vaquita de Schleich Me pareció súper bonita Es un becerrito, de hecho no es una vaca grande, es una vaca bebé Es un becerrito, entonces bueno pues encontré este y me lo traje Y... también la señora tenía Tsum Tsums Y bueno pues me traje los que tenía De hecho dejé dos porque creo que ya los tenía Espero tenerlos y no voy a decir No, los hubiera comprado, pero bueno En fin, compré este que viene siendo un dálmata Este me pareció lindo Vamos a ponerlo aquí Y encontré esta otra Y este se me pareció súper bonita Esta viene siendo una... ¿Cómo se llama esta? La Blanca Nieves Super cute La encontré, esa Y encontré el Winnie the Pooh Y esta que me pareció súper linda De la Alicia del País de las Maravillas Y el último es uno de los enanos Y me pareció precioso Y dije ese está perfecto para ir con ella Entonces bueno pues no pude dejarlo Y tenían dos más que eran pequeñitos Pero ya no me los quise traer Porque era este mismo pero en chiquito Y creo que tenían un pluro también Pero en chiquito Y creo que el pluro ya lo tengo O al menos eso espero Porque si no pues ya no me los traje Pero bueno Esto fue lo último que encontré en esta ocasión En esta ocasión no fueron muchísimas cosas Pero creo que fueron cosas lindas Pero bueno Espero que les haya gustado este video Si te gusta no dejes de suscribirte Comentar, dar like Los quiero mucho Les mando muchos besos y muchos abrazos Cuídense mucho mis hermosos Y hasta la próxima Y déjenme saber ¿Cuál fue su favorito? Bye mis hermosos